Con los años, hemos aprendido cómo no hacer las cosas. Yo he aprendido que no debo salir a pescar en un bote con un hoyo en el fondo. Oh, oh. Si parece que va a llover, no me voy a olvidar de llevar el paraguas. ¡Ay, rayos! Hay cosas que usted puede hacer para reducir los riesgos. Uno de cada tres adultos mayores de 65 años sufren caídas cada año, pero caerse puede pasarle a cualquiera. Reduzca su riesgo haciendo ejercicio, aumenta su fuerza y mejora su equilibrio. En casa, quité mis alfombras y mantengo prendidas mis lamparillas. Cuando entro en una habitación, prendo las luces para no tropezarme con nada. Además, le tengo miedo a la oscuridad. Cuando necesito alcanzar algo que está muy alto, siempre uso una escalera. Cuando necesito levantarme de la cama, presiono el botón de ayuda. Las medicinas a veces nos pueden causar mareos. Si esto ocurre, hable con su doctor. Hacerse un examen de la vista para ver si necesita lentes nuevos puede prevenir tropiezos. Estos pequeños cambios, tomar precauciones y hacer oír su voz, reduce el riesgo de caerse. Así que cuídese.